Bueno, pues aquí estamos viendo este pájaro carpintero, cada quien trabaja, cada quien trabaja a su modo, él trabaja de esta forma, haciendo, picoteando, perforando árboles, postes de madera y lo que se le atraviesa, aquí lo tiene usted, miren, a todo hay que buscarle el modo, él no saca pretextos, visualiza cómo está y le busca, ahí lo tiene recorriendo, miren.